En este pub están todos los hinchas del Manchester United reunidos ¡Hemos llegado a Brighton! Cuarta vez que estamos en esta hermosa ciudad muy conocida por su playa y por el plato tradicional de los británicos el fish and chips Ahora mismo nos estamos dirigiendo a la estación de tren para allá irnos al estadio Amex casa donde juega el Brighton albio ¡Adiós! Un hincha del Brighton con la bandera ecuatoriana comprándose una hamburguesa antes de entrar a la estación de tren Por aquí ingresaremos ya a coger nuestro tren que nos dirigirá hasta el estadio Amex Llegamos al estadio Amex casa donde juega el Brighton albio Por aquí entra toda la hinchada de los diablos rojos Gran expectativa que tiene este partido sobre todo en los exteriores de este estadio hay demasiada gente Esta es la primera vez de las cuatro veces que he venido a este estadio que veo mucha pero mucha gente en los exteriores Hoy habrán tres mil hinchas del Manchester United situados en el stand sur de este estadio Hoy será la quinta vez que le veremos jugar a Cristiano Ronaldo La última vez fue en Manchester contra el Crystal Palace En el matchday program del Brighton albion Hablan acerca de la victoria que tuvieron contra el Wolverhampton jugando como visitantes Y resaltan la gran participación de Moises Caicedo Mis brothers sin más les doy la bienvenida a otro blog judolero Hoy vamos a ver un partidazo entre Brighton albion y el Manchester United por Premier League Así que nos vemos en unos minutos mis brothers Hoy estaremos situados en el stand north con todos los hinchas ultras del Brighton albion Por aquí será nuestro ingreso al campo de juego Entramos, entramos, entramos mis brothers Andamos, entramos, 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 entramos Llegamos mis brothers que buenas vistas que tenemos desde este lugar Llegamos, Llegamos, Llegamos. ¡Vamos, Moisés! ¡Vamos! ¡Vamos, Moisés! ¡Vamos, Moisés! ¡Vamos, Moisés! ¡Vamos, Moisés! ¡Vamos, Moisés! ¡Vamos! Gente, no me lo puedo creer con la policía de Alcácero, ¿eh? ¡Uy, qué emoción! ¡Vamos, Moisés! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué hermoso! Ahí estamos, ya es Caicedo, ¿eh? Roder terminó el partido en este gol que el estadio le ganó el Brighton Albion 4 a 0 al Manchester United. Me voy muy contento porque nuestro compatriota marcó un golazo. Sin más, Roder, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!